Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy te voy a platicar mi experiencia en el torneo de 40.000 en Calisti. El 8 de febrero se organizó un torneo de Warhammer 40.000 en la tienda de Calisti como parte de una serie de torneos que se están organizando ahorita como calificatorios para un torneo invitacional que se va a realizar durante la Mega XP. Ya he mencionado eso en mi podcast, pero voy a hablar de eso más adelante en otros videos. Pero el chiste es que, bueno, se están haciendo todos estos torneos a lo largo del país para que 18 campeones participen en este gran torneo que se va a hacer en el marco de la Mega XP. Ahí voy a estar grabando con mis amigos y viendo quiénes van a ser los participantes que va a estar muy interesante el evento. En fin, pero el chiste es que de este torneo de Calisti va a salir un campeón para tener su pase al torneo que se va a hacer en la Mega XP. Así que pues preparé mi mejor lista posible con Miss Tau y me decidí a lanzarme al torneo. Estamos en el torneo que se está organizando en Calisti. Somos la delegación de los tirahuaches. Y ahorita vamos a saludar a todo el resto de la banda, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Ya están los pareos iniciales. ¿Y qué traes tú, Víctor? Ducani. ¿Cómo debe ser? Grey Knights. Grey Knights, estrenando reglas. House Space Marines. No aprendes tú, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo nos va y ahorita saludamos al resto de la banda. ¡Listo! Venga, mucho besito a todos. Ya están listas las... Bueno, ya estaban listos los pareos desde ayer. Nekro se aplicó mucho para el torneo. Entonces mi primer oponente va a ser Max. Mucho gusto. Tengo el gusto de conocerlo ahorita. Él trae a la Guardia Imperial y yo voy con Tau. Entonces esto está muy trasfondístico. Va a ser prácticamente una continuación de la Guerra de los Amokis. Esto va a estar muy chido. ¿Cuánto tiempo llevas jugando Max? Jugando unas cuantas partidas en estos últimos tres años. Pero muy poco realmente. De 40 apenas vas... De 40... Casi soy un novato, la verdad. Ok. Pero y aparte, te dices que te gusta... Ah, ahorita te estamos publicando. Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita justamente esa parte como una batalla en el mundo de... De la Guerra de los Amokles, ¿no? Justamente en esta época de la casada en los mundos de Amokles, pues está bastante interesante, ¿no? Por las dos facciones que personalmente me encantan, ¿no? Mira, yo creo que después de esto ya te vas a convencer de que mejor te pasas al Bien Supremo. Pues va a ser un gusto, viejo. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno, mi primera partida que fue contra Max. Yo tenía miedo cuando vi los pareos porque el Guardia Imperial, pues es de mucho disparar. Y mi ejército Tau, pues también es de puro disparo. Así que realmente esto se iba a resolver en quién movía mejor sus piezas y quién podía dar el primer tiro. Y bueno, pues tuve buenas tiradas. Realmente en esta ocasión me pude colocar bien para poder tener sobre todo al Caballero Imperial que traía Max. Que fue lo primero que bajé. Le concentré todo el fuego de mi Tau. Y lo demás, pues se fue dando. Que fue un estira y afloja porque también sus tanques estaban tirándome durísimo. Y no se dejaron matar los desgraciados. Pero al final de cuentas es una partida muy padre y muy cerrada. Porque entre Max y yo la diferencia de puntos fue muy poca. Y todo el tiempo estuvimos al borde a ver quién lograba dar el golpe decisivo. Terminó la batalla. El bien supremo prevaleció por una apretada victoria. Porque sí estuvo muy rudo el juego de disparos. Pero bueno, ¿cómo viste a los Tau? Están bastante salvajes. Aunque no tuvieron un enfoque táctico como para tomar más objetivos. Aún así, por pura superioridad de momento. Ahora sí que destruyeron a la Guardia Imperial apostada en este juego. Ni modo, por cuatro puntos se corona el bien supremo como vencedor. Ya sabemos lo que pasó después de Damocles. Entonces, pues ahí tienen una partida bastante divertida. Sí, estuvo bastante padre. Muy padre, ojalá luego repitamos. Sí. Mi segunda partida fue contra los Grey Knights de Hidai. Y aquí sí no pude meter ni las manos. Realmente con las nuevas reglas que salieron en el libro del ritual de los condenados. Me agarraron por sorpresa. No esperaba yo varios de los cambios o de las habilidades que les dieron. Así que pues no pude dispararles casi nada porque todos se lo quitaron. Y en cuanto volteé, ya los tenía yo enfrente. Me descargaron todos sus poderes psíquicos. Y bueno, fue una carnicería brutal. Aún así, pues una buena partida. Siempre la paso muy bien cuando juego contra Hidai. Así que aunque me llevé una buena chinga, me la pasé muy bien. Es para joyetearme a los Tau. Ah, marijones, quedó. Bueno, ya tercera ronda. Ya no grabé nada de la segunda, pero parece que me hubo una santa putiza. Creo que generalmente la segunda es cogida y la tercera espero que no. Por lo menos en esta ocasión. Me toca contra el Dr. Tidawash, contra Víctor. Pues la primera perdí por un puntito. La segunda se me fue mejor, aunque el score fue nefasto. 8-3. Con lo cual, creo que estamos bastante lejos de nuestro objetivo. Pero bueno, lo hemos pasado muy bien. De los mejores torneos ya una vez que uno agarra la onda. Así que, pato mucho más suave. Menos neos, efectivamente. Sí, más fluido. Por lo menos ya vamos agarrando. Sí, pero muy bien. Muy divertido. Sí, y pues ahorita vamos a ver cómo nos va. Pues venga, mucho éxito, José Miguel. A darle. A darle. Te odio. Y mi última partida con mi buen amigo Víctor, que pues nos enfrentamos bastante frecuentemente. Así que, de una forma u otra, ya no sabemos los dos nuestras mañas. Sin embargo, no por eso deja de ser intenso. Realmente yo ya sé a lo que me enfrento con sus drucaris. Pero aún así, pues hice mi mejor esfuerzo. Nos dimos unos buenos agarrones. Pero bueno, al final de cuentas, de acuerdo a los objetivos que seleccionó, Víctor pudo hacer más puntos al final que yo. Así que se llevó la victoria. Pero, como en todos los casos, una partida muy, muy padre. Siempre es un gusto jugar contigo, Vic. Acabamos el torneo. Víctor me ganó por tres puntos. Te aborresco, güey. Pero bueno, ni hablar. Estuvo muy divertida la partida. Fue por la chunga. Muy buena. José Luis. Bueno, este... No se me dio muy bien. Sigo sin agarrar la onda del ejército. Y la última partida se me tiró mi contrincante. Tenía que trabajar. Entonces, me la dieron por ganada, pero... Y ganaste sin hacer nada. Exacto. Y tenemos que decir que casi con toda seguridad hay muchas probabilidades de que un tiraguases se lleve el torneo. Aunque sea un culo duro. Eso es. Vamos a ver ahorita cómo están los puntos. Ahorita que ya salgan los demás. Pero bueno. Víctor, fue un placer. Igual. José Miguel. Pero es un pinche gusto. Y ahorita vamos a ver qué sigue con esto. Y estoy con los representantes del sector Hidalgo, que nos acompañaron en el torneo. Mephisto, Pony y Steve, que vienen de muy lejos, pero estuvieron aquí acompañándonos. No tuve el gusto de jugar ahora sí con ninguno de ustedes, pero... ¿Qué tal se la pasaron? ¿Qué tal? Excelente. Es una organización muy buena. Siempre divertido, más que nada. ¿Cómo fue para ti? Sí, está bien. Y pues bueno, ahorita van de regreso para sus lejanas tierras. ¿Cómo les fue en el torneo, Fats? ¿Cómo vas a hacer? No, pero... Dos ganadas y una perdida. Dos ganadas y una perdida. Dos ganadas y una ganada. Sí, jajaja. Ok, bueno. Estuvo campechanito el asunto. ¿Qué tal ustedes? El mejor jugador. Ah, el mejor jugador. Sí, sí. Sí, él me dio. Pero muy padre. Qué gusto verlos. Eso es lo que cuenta la verdad. Digo, sobre todo cuando pierdo uno. Pero estuvo chido. Qué bueno que estuvieras por aquí. Y te veo el próximo. Por ejemplo, por ejemplo. Oh, muy bien. Pues chido. Qué gusto, jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Si no voy yo, pues aquí me ganaré. Bueno, ya espero un representante. Entonces, se les importa. Va, que va. Listo, los ganadores. El número uno queda con Kidahí. Con... Tres ganadas. ¡Bien! Y 42 puntos de batalla. El segundo, el señor organizador. ¡Bien! Con dos victorias y 67 puntos. ¡Bien! Steve Collins en tercer lugar del sector Hidalgo. ¡Bien! Dos ganadas, 66 puntos. ¡Muy bien! Mefisto, Cucara, con cuarto lugar. Dos ganadas, 57 puntos. ¡Bien! Hasta ahí tú ya no le sigas, por favor. Víctor Bueno, de los Tiraguaches, con 40 puntos. ¡Bien! Seguido de su hermano, José Luis Bueno, en sexto punto, con 57 puntos. ¡Bien! Mara Hernández, en lugar número 7, con Caos Marins y 50 puntos. ¡Bien! El enfermo de los Juegos de Mesa, con una ganada y 36 puntos. Y eso lo voy a ponerse a su lado. Luis Ganindo, con 28 puntos, una ganada. ¡Bien! Y Max Ortiz, que se tuvo que ir, con 15 puntos, cero ganadas. ¡Bien! ¡Bien! Me ganan la primera y no eres capaz de sacarte otra. ¡Bien! Entonces, gracias a todos por participar. Muy chido, señores. Y de ahí es el campeón de tienda, la Mega XP. ¡Bien! Y Nekro, que fue el organizador del torneo. Muchas felicidades, viejo. Gracias, amigo. La verdad, a toda madre, como siempre. Gracias. ¿Cómo lo viste, güey? Pues bastante bien, muy cerrado. Creo que todos estuvieron jugando, se divirtieron. Jodimos nuestras tres rondas. Cosas muy, muy positivas. Muy buenos contrincantes. Lo mejor es que la diversión, pues... No faltó. No faltó. Y todo bastante fluido, así. Todo bien chido. Así es, y terminamos temprano en francés. Aparte. Pues a toda madre, Nekro. Excelente, pues gracias a todos. Un placer, viejo. Siempre es un gusto, güey. Y ahí nos estaremos viendo. Claro, gracias, amigo. No grabé mi partida con Hirai porque era 3x, no pude subirla al canal, pero ya acabó el torneo y Hirai se coronó como el campeón. Muchas felicidades, viejo. Gracias, gracias. Uno de los tiraguaches ya está calificado al torneo invitacional en la Mega. Entonces, me va a dar mucho gusto verte allá, chavo. Ahí voy a estar. Y pues, lo mejor, afilar esa lista, viejo. Afilarlo y divertirse y aprender qué es lo que pasa por allá para sacar la mejor de la lista, parece. Pues mira, ahorita vayabas a 2.000 puntos, así que si no te faquean a los Grey Knights, creo que... Ojalá que no. Vamos a que se aguanten después del torneo para que sigan pisando y... Van rubos. La verdad, sus Grey Knights son una chida, digo, algunas malas decisiones, pero de todas maneras vienen muy fuertes. Las mejores que se hicieron están bastante buenas, no te pegan tan fácilmente y eso es un buen soporte y el que tenga siempre joven, está genial. Está muy cabrón. Entonces, muchísima suerte, viejo. La verdad, me dio mucho gusto jugar contigo. Igualmente. Fue un placer y pues felicidad. Qué bueno que quedó con uno de los tiraguaches. Es chidísimo. Nos vemos. Bye. Bueno, y como pudieron ver, fue una experiencia realmente padrísima. Me la pasé muy bien. Creo que todos nos divertimos bastante. Fue un gusto ver a los representantes del sector Hidalgo, aunque en esta ocasión pues no me tocó jugar con ninguno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo a todos hasta allá. Y bueno, primero felicitar de nuevo a Necropitch. La verdad, la organización del torneo estuvo muy bien. Ahora sí, los tiempos se llevaron bastante más ordenaditos. Además, como ya teníamos las misiones y los despliegues todo muy definido, pues fue mucho más ágil el proceso. Nos la pasamos muy bien, insisto, y creo que todo marchó de maravilla. Después, pues felicitar de nuevo a Hidai. Ahí, qué gusto que uno de mis amigos tiraguaches ya tiene su pase al torneo invitacional en la Mega XP. Va a ser un gusto verte por allá, viejo. Échale muchas ganas. Afila muy bien la lista para que, pues ojalá un tiraguache sea el campeón del torneo invitacional. Sería un verdadero gusto. Y tercero, pues también muchísimas gracias a Calisti y al pavo que estuvo ahí acompañándonos todo el tiempo. Estuvo muy a gusto. La tienda, pues tiene todo lo que necesitamos para jugar, la escenografía y demás. Y salvo algún incidente que hubo por ahí con algún tarugo que regó la salsa en el mostrador. Perdón. Fuera de eso, pues todo estuvo padrísimo. Muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias al organizador Necropitch. Felicidades al campeón. Y estén pendientes porque la próxima semana yo creo que subiré el reporte del torneo de la tienda de Red Queen que estoy organizando junto con mis amigos los tiraguaches y veremos de ahí quién sale campeón para ir al invitacional en la Mega XP. Si quieres enterarte de todas las actividades que comento de torneos, las fotos que subo, cualquier otra cosa, suscríbete. Ya sabes, dale me gusta, la campanita para que también te enteres de mis noches de pintura, cualquier otro tipo de locuras que me van ocurriendo. Sígueme en Facebook y en Instagram. Escucha mi podcast que está disponible en Evox, en iTunes, en Spotify. Y bueno, aquí estamos. Ya sabes que me encanta hacer conversación. Cualquier duda, comentario y demás es bien recibido. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.